El nuevo Predator Triton 300 de Acer es la última incursión de la marca en el territorio de los portátiles dedicados para gaming. En el exterior encontramos una pantalla Full HD IPS de 15,6 pulgadas, un armazón metálico y un teclado retroiluminado con diferentes opciones de colores. A pesar de tratarse de un portátil gaming y por lo tanto con componentes que no se caracterizan por ser ligeros, el Triton 300 tiene tan solo 19,9 milímetros de grosor, aunque como es de esperar es más pesado que otros portátiles dedicados a tareas más sencillas, alcanzando los 2 kilos. La pantalla ofrece una tasa de refresco de hasta 240 MHz, que sin duda se aprovecharán gracias a la tarjeta gráfica que incorpora. La NVIDIA GeForce 2070 RTX con trazado de rayos eleva al Triton a la primera división de portátiles para jugar, siendo capaz de mover los últimos juegos con las opciones gráficas al máximo. La 2070 es complementada con hasta 32 GB de memoria RAM DDR4, procesador Intel i7 de décima generación y espacio para hasta 3 TB de almacenamiento mediante disco duro SSD. Por supuesto, estos componentes tan potentes en un espacio tan pequeño tienen un problema, el sobrecalentamiento. Para paliarlo, el Triton 300 cuenta con el sistema de refrigeración Aeroblade, que se puede personalizar mediante un panel de control dedicado o dejar que se adapte a los requerimientos del equipo. Este mismo panel de control sirve para monitorizar la temperatura de la CPU y la GPU y para poder hacer overclock de la tarjeta gráfica con un solo clic. Si bien la refrigeración puede llegar a ser ruidosa cuando el ordenador está ofreciendo su máximo rendimiento, la refrigeración del Triton 300 desempeña una labor eficaz a la hora de mantener el procesador y la tarjeta gráfica en temperaturas aceptables, a pesar de que el armazón metálico pueda ponerse demasiado caliente en algunas zonas. El Predator Triton 300 se puede adquirir a partir de los 2.699€.